Volviendo a casa, por colectora, bacalla y salceda, ahí está una rotonda, hay gente hablando de bicicleta y yo en bicicleta también digo bueno recordando el accidente que hubo con un ciclista en la otra rotonda, que es un poco más importante que esta, dije bueno a mí no me va a pasar, yo voy a tener cuidado, voy a ir por acá, entonces me ocurrió ir por esta porceleta y cruzar directamente por la rotonda, si, ahí viene otra bicicleta, mira como se va a verla, ves como cruza, cruza por ahí y va todo alrededor de la rotonda, bien, con los camiones que pasan, que es decir, la banquita de los camiones Entonces, mi idea es hacer una senda peatonal, ahí, una subida, una rampa acá para que las bicicletas puedan ir a través de la rotonda hacia el otro lado, o sea que van a ir por un carril interno a la rotonda, solamente van a tener que cruzar por la senda peatonal, pero hay un previo aviso de los camiones para que vayan despacio sabiendo que hay peatones o hay ciclistas yo entiendo que esto es una solución intermedia, pero es algo económico, muy económico y puede dar un resultado de concientización bueno, es lo que, miren lo que es eso, escúchense como la gente pasa por acá, hay algo que falta, falta precaución, falta señales y a partir de ahí, bueno, la gente del municipio lo tiene en cuenta hay otra persona mayor, mayor me refiero, no sé, capaz que tiene edad, pero está dando bicicleta y está cruzando, vamos a verlo el señor está esperando, el señor está esperando a cruzar, yo no sé por dónde voy a cruzar, es llegar a una punta peatonal ahí, o acá, y cruzar por la plaza, sería menos peligroso bueno, eso es un poco lo que estoy tratando de estudiar, es un minuto nada más, cinco minutos, un minuto que tardo, hasta ir a casa, después lo dicto, que para mí es un gusto, un placer y bueno, lo que sea, todo para bien, estoy con el Motorola G31, gran angular, está bastante bueno el tema es el sonido, tengo que ver cómo va a ser para que no salga el sonido con viento recién le puse una pequeña banda, cinta elástica, cinta adhesiva, a ver si mejora, bueno, chao